Primero de marzo 2019 a 10 y 25 de la noche el ciclón cayó con el bicho en el nuevo gasómetro y agudizó su crisis deportiva. San Lorenzo sigue en caída libre tras perder 3 a 2 ante Argentinos Juniors en el partido que disputaron esta noche. En el bajo Flores por la vigésima primera fecha de la Superliga, y quedó en el último lugar del torneo. El bicho se impuso con los goles de Elías Gómez, a los 17 minutos del primer tiempo, y Damián Batallini, a los 2, y Carlos Quintana, a los 18 de cabeza, ambos en el complemento. Por su parte, San Lorenzo igualó a través de Nicolás Blandi, a los 21 del inicio y Román Martínez, a los 36 de la segunda mitad, aunque terminó con 10 hombres por la expulsión de Andrés Herrera, a los 25 de la segunda parte. Con este resultado, San Lorenzo quedó en la última colocación junto a Belgrano de Córdoba y Patronato de Paraná, todos con 17 unidades.